Para combatir a los que envenenan nuestra sociedad A las filas caninas de la división antinarcóticos han llegado desde Europa 14 peludos Los que con colmillos y buen olfato pondrán en jaque a los que esconden drogas y verdecitos ilegales Ellos ahorita están en la etapa del entrenamiento, ellos ya ahorita están trabajando con el oficial de policía Y lo que se va a buscar es generar vínculo entre el policía Dentro de estos peludos de año y medio hay pastor alemán, holandés, belga, labradores y pontier Hay desde los más serios e imponentes hasta los más cariñosos como rey Y les presento a Cora y a Forza, dos carinos de raza pontier que han venido a El Salvador con una misión especial Nosotros vamos a trabajar en función de apoyar a la división central de investigaciones en la búsqueda de cadáveres, en los problemas de homicidio Pero si usted se pregunta cómo hacen los entrenadores para poner de toque el olfato de estos chuchitos Aquí está una probadita Son llevados a cuartos especiales El primero es el contaminado Aquí el alumno Ciro aprende cuatro olores juntos Entre los cuales están los polvitos malos En esta caja que podemos apreciar introducimos los cuatro olores a los cuales nosotros entrenamos los perros En las siguientes habitaciones ya se les enseña cada olor por separado En este caso cocaína, heroína, marihuana y dinero Estos animalitos nunca son maltratados, mucho menos expuestos a consumir los narcóticos Al contrario, son tratados como héroes que han traspasado fronteras para clavarles el colmillo A los que buscan burlar a la justicia Kenny Monzón, Código 21